Gracias. Señorita, cierro la puerta. Gracias. Les dije que se iba a enojar. Bueno, para continuar la jornada del curso 2015 de formación médico continua de Clínica Dávila y Clínica Santa María, me es muy grato presentar al doctor Iván Rojas, jefe de servicio de ginecología, obstetricia y neonatología de Clínica Santa María, con el tema de la ley del aborto. Él va a realizar un análisis crítico del proyecto de ley que regula esta condición. Doctor. Gracias, Rucho. Bueno, concomitantemente hoy día, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que está revisando el proyecto presidencial sobre el aborto, tiene que entregarlo a discusión en sala. Yo estuve conversando con unos políticos antiguos amigos míos, que hoy día ya, por días, constantes senadores, y me comentaban que la dinámica de la discusión de cualquier proyecto de ley es la siguiente. Como se discute en muchos proyectos de ley a nivel de la Cámara de Diputados del país, hay comisiones de gente que se aboca con mayor tiempo y recaba información de expertos, y estas comisiones, finalmente, hacen un análisis profundo del proyecto que se está presentando en cuestión, y finalmente, la comisión hace un informe de recomendación general, la cual es discutido en sala. La mayoría de los diputados que no conforman estas comisiones tienen la opción de asesorarse individualmente y en forma paralela por expertos en la materia, o bien limitarse a recibir la información que la comisión respectiva hace, en términos de que ellos fueron los que hicieron esta evaluación crítica. Si el diputado está de acuerdo, va a votar de acuerdo, y si no está de acuerdo, puede tener dos opciones. Perdón, tres, negarse, abstenerse, o bien no asistir. Son las opciones, de esa forma en que esto se maneja. Y hago toda esta introducción porque yo creo que discutir temas que conllevan paralelamente una postura individual, que evidentemente nos podemos dejar ajena, con relación a temas que tienen una connotación valórica, evidentemente nos muestra lo frágil de un sistema que eventualmente va a estar siendo legislado finalmente por una mayoría de personas, probablemente buenas personas, pero que evidentemente no tienen la capacidad ni el juicio que conlleva un tema altamente complejo como este. Esta presentación no va a ser nada que tenga que ver con juicios valóricos, morales. Yo espero que todos los aquí presentes, por la especialidad que tenemos, hayamos ya avanzado una reflexión profunda personal y cada uno tenga una opinión formada respecto a lo que es el tema de la vota. Lo que voy a hacer acá es mostrarles el texto tal cual del proyecto de ley que hoy día se somete a la discusión. El proyecto de ley se muestra contado y la organización hace recomendaciones, no modifican. Las evidencias son, como veis, de lo que es el proyecto, de la forma en que se ha escrito, como se ha escrito en la página de la Cámara de Diputados. Y este proyecto, que fue fechado por el año de enero este año, fue un gran presupuesto dirigido a los trabajadores del cliente de la Cámara de Diputados. Como introducción, esto no va a ser un proyecto, pero para darles una imagen del tema que, de cual es una visión que eventualmente un lego debe tener o puede tener, este es un mapa de lugar donde están los diferentes países de diferentes colombianos, de acuerdo a cual el discípulo es la ley de aborto. En azul, en azul están todos los países del mundo, continente en realidad, en los cuales el aborto es libre. Esto es adelante, adelante. En los otros colombianos, que se va sacando a rojo, son todos los mismos países donde el aborto está sujeto a diferentes restricciones, pero en general, más o menos parecidas a los de este proyecto que están poniendo para los países. En rojo, Chile, Vaticano, Alcalá, Marta. Y cuando uno pregunta a la página de Naciones Unidas, por ejemplo, Naciones Unidas entrega nueve países, los cuales no tienen autorización de aborto en ninguna circunstancia, o en ese, entrega cuatro países, los cuales tendrían esta característica de un colegio. Pero en todo caso, este es el problema mundial. Más de la mitad de las mujeres que habitan el mundo hoy en día, viven dentro de países cuya cultura, en términos de salud pública, permite el aborto vivo. Este proyecto, desde el inicio, está planteado en un proyecto perspectivo. ¿Por qué? Porque están limitadas las tres causales que ya generalmente estamos recuchando. Uno, la vida con el tal de la mujer. Dos, con dos informaciones informáticas y tres, con la vida, con el feto. Y tres, el embarazo producto de la migración. Yo creo que es la boca y eso es la boca de la maternidad, en términos de lo que es lo que es un grupo de usuarios de la responsabilidad de la humanidad presentable, y yo me invito a volver a pasar lo que es una página dispuesta. Ahora, hemos seguido, una vez que el proyecto plantea con esos carteres causales que se están poniendo, este proyecto hace reconocimiento escrito a lo que la Constitución Constituyente Abundica, la Constitución Constituyente Abundica, donde esta Constitución consagra el derecho a vivir, el derecho a la integridad física y psíquica de la persona, en donde está la ley, el deber de proteger la vida de la que estamos necesitando. Esto está en el momento. Hay un reconocimiento explícito de lo que la ley tiene la vigente, en lo que es respecto a lo que es el proyecto. Sin embargo, a continuación, el documento dice los derechos de la mujer están en el centro de la democracia. Lo que esta frase nos está diciendo, deladamente, y lo que es claro, en ese explícito, en que los derechos de la mujer prevalecen en los órdenes de los derechos de la mujer. Y en la obra, que el desarrollo del proyecto de la integridad y la integridad, tiene por lo que es respecto a esto, claramente es así, y aparece que esta discriminación negativa o positiva de la integridad de la humanidad, obligada, ya sea la denominación de la mujer, o la integridad del proyecto, en el cual se separa un derecho de sancionar el cual no tiene una salvación de la vida. Además, hace referencia a casos especiales en que la mujer está, es incapaz, o está incapacitada. Me imagino, evidentemente, que esto no va a estar, y no se refiere a que la mujer está más de la decisión, de forma autónoma, siempre, o sea, una discusión no mejorable, o sea, un derecho de sancionar, sin embargo, sin embargo, para tomar esta decisión y que todo el mundo se pueda hacer. Vamos a protegerlos, al igual que los de la integridad, y el proyecto propone reglas para manejar las situaciones especiales. Lo concreto es que el proyecto propone reglas solo para el manejo de las mujeres. No hay ninguna alusión a la discapacidad o incapacidad de una mujer para tomar una decisión voluntaria o profesional. El proyecto es exquisito en reconocer el derecho a la objeción de conciencia de aquellos profesionales que debiéramos guindar la dimensión de aborto frente a la justicia materna por razones personales y morales en las razones filosóficas de conciencia, no estando en los pacientes. Y este proyecto reconoce, en este caso nosotros los médicos, el derecho a hacernos causa de una objeción de conciencia. Sin embargo, este derecho de nosotros los médicos está sujeto, está sujetado a lo que es la decisión materna la cual debe primar. Por eso, el derecho a objeción de conciencia, el cual, el elemento empresarial ideórico que se necesite otro que no reemplaza el deber de hacer el aborto, este supuestamente te lo presento con un tema de derechos, prima del derecho de la sociedad y la religión. Y acá, tenemos una escrita de entender, es difícil entender los números. Si ustedes se fijan, el respaldo para el proyecto en términos de ideología hace referencia a 400.000 mujeres en un periodo de 12 años. El caso de aborto, es decir, introducciones del marzo antes de la semana 22. En total, en 1933 no hay mujeres al año. No tienen abortos o introducciones del embarazo antes de la semana 22, donde las mujeres, y sobre todo, se encontraban en situaciones críticas. Yo creo que todos saben perfectamente que cualquiera sea el escenario de embarazos antes de la semana yo creo que es un intercesor que viene aquí en este que está en las situaciones energéticas, pero esto es un pie de texto para esto. Se hospitalizan cada año 16.000 mujeres con embarazos menos de 22 semanas que son relativamente a las dos primeras causales que este proyecto presenta. Yo creo que estoy diciendo para lo que elegirla. El problema en este país es que tenemos 16.000 mujeres todos los años, las cuales tienen relación directa con las dos causales que aquí nos proponen que ustedes comentamos. ¿Y qué son las causales? Luis Vidal Ateno y incompatibilidad y responsabilidad externo-terrina. Es cosa que todos venimos donde trabajamos, a los que hay que hemos trabajado y evidentemente estos números es imposible. ¿Qué cuáles se están planteando que son dos causales que se han planteado? Más aún entre paréntesis que se fijan hacen énfasis en que las diferentes causales de esto son el embarazo eutópico la mora, otro producto agotado en la sección con implicaciones consecutivas de la mora vuelve a repetir el embarazo eutópico y al embarazo a mora. Adelicimos un grupo la primera causa la preferencia oficial que es el proyecto de la que no se va a hacer la información que tiene la que está en la salud hay 54 mujeres muertas en la que no se va a hacer 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 el proyecto 1% de las mujeres que murieron el año 8.012 producto de una condición asociada del embarazo que está en sucesemática ductos arteriosos y laura tormenta de odía con un carcinoma metastásico yo puntualmente comenté porque es una enfermedad con una neoplasia estrofobrástica que está considerada dentro de lo que es la patología del embarazo que se asocia exactamente igual en números a lo que son a lo que son responsables eventualmente de la mora hay una contaminación de la mora que se está presentando como referencia notable no solamente notable sino que hay pases de gente y además ahora que ya no me traen directamente el 22,5% de patologías que son directamente asociadas de la moración del embarazo como son la deslanza la deslanza etcétera pudo haberse tratado clínicamente con disrupción del embarazo para recordar sus vidas a algunos de nosotros se les puede ocurrir con la salud con la mente que una mujer o de mujer donde sea no se va a interrumpir cuando corresponde pero va a estar postergando desde la postergación se volvió en que eso es un directo texto que está subido con la situación de lo que es incompatibilidad todavía que se elimina en general que no es el detalle que se ha presentado Ricardo la información oficial es que hay 500 casos anuales ya toda esta información tras la año de mi 12 pero de otra otra base anual pero existiría en total de 500 casos de niños con la información de psicopatía con la vida externautérica esto que en otros casos también ha causado toda la diferencia de patología que no se involucraba evidentemente cuando uno hace un análisis experto en el problema es bastante inferior con respecto al embarazo producto de una diversión que yo creo que a nivel de la sociedad general es el que más discusión genera lo que viene a ver en este proyecto no sabemos de qué estamos andando no tenemos datos que nos muestren la dimensión real del problema y esto somos todos capaces de entender que es una problemática difícil de evaluar y difícil con más de la fiscal lo que dice en los datos muestra estimaciones de los países donde en promedio de todas las mujeres violadas el 10% queda en casa por ende si bien es cierto lo que le digo como proyecto de ley es no sé si me digan el problema pero que hay que hay mujeres violadas una declaradía que ya finalmente pasada y es por esa mujer que lo tenemos sentado este proyecto ahí en el resto esto tiene voz si ustedes se fijan en la única como un muño que uno podría rescatar en el 2014 53 adolescentes fueron las situaciones de la causa de embarazos a productos de una violación hay familia personal que no hacen denuncias que no hacen denuncias pero esas son las cifras con las cuales como hay podemos sacarnos a la universidad esto es lo que yo trataba un poco de observar la regresión real del problema y esto es un registro estadístico que la fiscalía del ministerio público tiene y en el año 2015 el primer semestre se habían ingresado en el año 335 solicitudes o eventuales demandas o denuncias o delitos sexuales cualquiera sea del miedo sexual no necesariamente la violación un poco menos de la mitad no tuvieron salida policial salida no policial saque arreglos previos salida cedirte formalmente la orden de defensa de cito de la anuncia la cita de la anuncia hay arreglo de no lo sé salida policial 7400 significa que 7400 de estos casos se meditaron o hubo un miedo suficiente de la desilusión de ejecución formal y finalmente hay 1100 casos que existen sentencias definitivas evidentemente la que está ingresando no sólo que la sentencia de año son los que han ser sentenciados pero hay una opinión bastante equivalente y uno ve cómo va disminuyendo finalmente la cantidad de impuestos que tienen sentencias que pueden ser favorables o desfavorables pero lo que más no importa es que gane es cuando no hay esto esto trámite demueve 470 de año y quiero que nosotros lo guardemos para cuando predicemos el proyecto de salud de los años el proyecto también hace referencia a la creación de la historia pública en salud pública en salud de las mujeres cuando yo me llamaba la atención y dice así política pública es el salud de las mujeres yo creo que la salud de las mujeres es parte de las mujeres la salud de las mujeres es mucho más que la niña salud de las mujeres productivas en el año 31 el código sanitario estableció que se mantiene el aborto de la creativa el gobierno del Reino Talva hace el nuevo código sanitario y se mantiene el aborto de la creativa en el año 65 se implementa a nivel país el programa de la educación familiar y queremos recordar que es un programa que se implementa justamente para impactar sobre la mortalidad por el aborto séptimo esa es la razón fundamental no es una razón que tenía la autoridad de la creativa sino que fue una medida que decidaba controlar la mortalidad por el aborto local en el año 71 pues interviente ahí realizaban la actual realización del aborto local que había tenido en el proceso en el cabo y después en el periodo del gobierno militar y al tener el gobierno militar se prohíbe el aborto bajo todas circunstancias hasta en esa época el aborto de la mayoría que estaba considerado dentro de la etapa de la región de México después viene el gobierno de México en que de nuevo se reflota el tema que se empieza a conversar en el año 96 aparece las jocas que generó mucha naturaleza mucha discusión mucho escala dentro de la raíz en el año 97 aparece la violación en la transacción de emergencia y estamos en el día 2015 por el proyecto presentado por la presidenta de la C luego la presidenta hace referencia a las más emociones parlamentarias que presidieron a este proyecto ustedes mismos han generado políticos o proyectos destinados a resolver el tema del aborto por lo tanto en el fondo ya es el estado de acuerdo en el mundo político por la presentación de este proyecto ahí no se ve ni me interesa que se vea bien pero ustedes tienen el listado de mí es la media camarera desde más antiguo del año 91 hacia arriba los 27 proyectos que se han aceptado ante la Cámara de Deputados por miembros de la misma Cámara y en la cual la gran teoría de ellos tienen esta profesión de archivar y si quieren los chazados significa como no puedo no puedo hacer eso no quiero crear igualmente alguna vez lo sacaremos a reflejar y se está finalmente el último que quería recalcar yo quiero recalcar dos dos que en el fondo son que serán importantes los productores porque son proyectos que fueron liderados por médicos el primero es del doctor Gialdi de año 93 donde cuando lo describe dice se van a hacer abortos cuando un feto de signos establezca que presentarán taras como afirmaciones físicas o psíquicas eso es un proyecto que es de partir de una sala la pregunta del doctor ¿pueden los médicos hoy día predecir que un niño va a tener una taras psíquica? el doctor cree que factible abortarnos nuestro ex presidente del colegio médico el doctor Juan Luis Cata ha en el comité este otro proyecto para la ley a la separe con tres giles de sin defecta turner corazón higiénico en plástico o un famoso sin homenia espina grifia entre otras estas transformaciones ameritan aborto que es la última gómez nación técnica santa maría tiene una ayuda una de estas dos generas que me digan que te cambien de mucho la ley de mucho la ley de mucho la ley una de las que me digan con la edad no me fue lo sé conmigo ahí está no me tengo con suceso lo que yo quiero es dejar claramente aceptado el precedente de cuál es el grado de expertiz que tienen de los dictados de discutir un tema cuando más aún los sujetos expertos son los que están dando estas indicaciones luego la otra razón por la parte del proyecto debe expresarse es porque como país además estamos incluyendo derechos y obligaciones que no asumimos con cualquier país en el mundo a través de organizaciones fundamentales que no nos unir o de eso etc y la verdad que en una parte se ha firmado una cuerda de tener que hacer abortos o someterse a lo que ellos recomiendan lo que ellos hacen son eso recomendaciones como de que lo que hacen pero evidentemente no hay recomendaciones de los países así de distintas comunicaciones por ende el continente el continente inequívoco no es un tema que le dará esa razón para apoyar o no apoyar el periodo de la necesidad de la necesidad luego el proyecto resume y hace una diferencia entre las dos formas que hay de legislar en el mundo con respecto al aborto uno que se llama el aborto libre que recibe el aborto como promedio gracias de la necesidad y el Estado le otorga el derecho y la facilidad de la necesidad pero un segundo como de segunda forma que el aborto que el aborto restrictivo o restringido después está limitado a las causales que hemos estado con usando y hace referencia a algunos países que no se preocupen porque no hay son otros países que tienen las explicaciones más o menos parecidas a la legislación que se está poniendo pero dentro de muchísimo más vuelve este proyecto a reconocer el respeto con la vida y vuelve a reconocer el respeto con la realidad del que estamos a hacer y empieza ya a entrar en el detalle de que eso se debe modificar entonces están las tres causales y dice la primera causal consiste en aquel caso en que la mujer hasta el momento no lo había dicho se encuentra en el riesgo y está presente o futuro aparece esto de o futuro ¿qué estoy diciendo? la mujer precausada hoy en día no está sujeta a la mujer hospital pero argumentarse que en el futuro producto de alguna biología actual que no va a poner riesgo que el embarazo pudiera llevarla al futuro para un día de muerte y eso sería una causa de aborto por salud materna la segunda cosa es la que nos cuentan como sería y una cosa que se está impiden hoy en día yo creo que ya hay dos cosas que queramos vivir en nuestro país y no hay que aprender que hay que estar siempre mirando un poco de agua y que está realmente presentando la segunda cosa no tiene muchas preguntas que aparece la causa de la obligación donde por primera vez el proyecto aparecen los tiempos y dice hasta el momento no hay mucha abundancia de tiempos ni esa pregunta no se establece en el proyecto de ley cuántas son las semanas para interrumpir en la razón este proyecto se atrapa no hay recomendación la recomendación está sólida en el caso de la obligación en que sepan alumnos menores de 14 14-18 mayores de 18 las menores de 14 años por alguna razón especial pueden tener una postreacción de abortos hasta la semana 18 todas las abortos tienen que hacer antes de la semana 12 una amiga adulta embarazada de la población en otras semanas no van a ser abortadas con el regalo no van a ser pacíficos pudieron ver por escuchar la duda de la entrevista delgado de la cártera de la ministra de Sanán y ella decía que si no estaba acá todo lo demás era delito cuando en el caso de la violación el representante legal habitualmente los padres no actualiza la mujer con el regalo acompañada por el integrante del equipo de salud me imagino que el equipo de salud que está constituyendo por un asistente social en el sector el gobierno de la patrona 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 fue el representante del sistema de salud ir con la anuencia de la niña ir al tribunal de familia y solicitar la autorización para producir un aborto invocando la causal tercera que es la violencia este tribunal tiene 48 horas de preso para utilizar el tribunal para escuchar a la asistente social para escuchar a la niña que te lo dice a la niña tiene 48 horas que te lo dice a la niña y le dice al juez que te tiene dos días para abrir más o menos el representante de la asistente puede y debe ir al tribunal de justicia toda vez que él considere que los padres o representantes legales de la menor tocan el ingreso a la menor frente a su eventual de reacciones o sea lo que hace este tribunal tiene una fundida que va a salir de la discusión de abortos piensen ustedes cómo está realizando la obligación constitucional que le llamamos Chiqui de nuestras responsabilidades para ellos acá a este proyecto le quita o al menos relativiza la autoridad legal que tienen los padres que están normalmente víctimas de una violencia vuelve al tema de la oficción de nociencia ahí estamos el médico tiene todo el derecho a marginarse del evento haciendo oficción de nociencia explícita a lo que es referente de la historia de la institución de la hospital previamente y no es un tema mejor de la autoridad atractiva a lo menos explica la enorme que los padres no están haciendo y una vez en la hora de la ley a muy poca dada de los que se han un documento escrito dirigido al director médico haciendo un curso de crédito a la oficción de la oficción de la oficción porque eventualmente no se hubiera enfrentado al evento y tener que relacionar un momento lo cual no es activo por allá la clínica en este caso de las clínicas matas o bien hospital tiene la oficción de satisfacer la demanda eso significa que como institución debo tener algún médico que esté disponible para hacer los segmentos de aborto en otras circunstancias se modifica el código de procesal penal para permitir el cambio y vuelve al tema de la religión presente o futuro en el caso de la mujer el tema de las menores de 14 años la obligatoriedad institucional de responder frente a la solicitud de aborto de un paciente nosotros les recuerdo que les empezaba todas aquellas pacientes que tienen grandes referentes de la institución de la de la población de la mujer esto está religido o sea esto debe ser utilizado por médicos cirujanos como es el médico de los psicólogos y acá viene el otro punto que es relevante que no tiene que tomar en este la confidencialidad prima sobre la obligación de denuncia yo recibo de la urgencia una mujer con un amor provocada de ella misma con un amor de mi hombre o bien porque es la solicitud de un aborto inducido por el tercero yo aunque sepa esa preocupación le diría que tengo la obligación de denunciarla así la obligación te va bien le debo denunciarla a la primera vez si quiero ser presidente de la ley no lo hacemos pero esa no es obligación ahora este proyecto me encanta la cosa absolutamente me dice no solamente si usted lo quiere porque no te puede denunciarla porque intima la co-financialidad en mi opinión en mi opinión ustedes están intentándose a ciertas partes de la ley a ciertas palabras de la ley que lo que está haciendo no es legitar sobre las tres medidas que tengan lo que está haciendo legitar abiertos como puertas que eventualmente permiten que el mundo va a dar cura de nuestros países en el mundo y nos vamos a compensar directamente y inalertamente sobre eso a otro día que son los firmantes donde está la gente que es vigente la gente no está bien cuando está no está la gente que está haciendo el entorno como consejero del proyecto y a cual todavía se quisieron la autoridad del proyecto no es mojano lo que hay que mostrarles es la persona no importa lo que importa es que estamos tratando de un problema de conversación que es un poco como país de nejas sin embargo que la discutimos con vosotros son aquí nosotros elegimos lo que no es que estira francamente no está no habrá aceptado suficientemente por ser médicos son con esta enfermedad y esto es un encuentro de mi secretario médico que al principio del año son muy poco en el cual ustedes pueden ver que la mayoría de los médicos en Chile están de acuerdo de hacer una de ellas con una de ellas y con una de ellas y con una de ellas y con una de ellas pero cuando también prefirme una breve reflexión respecto a la residencia agrónica de nuestro tanmovilidad esperando que la gana del deputado siga sobre el futuro de Efe de Efe de Efe muchas gracias muchas gracias el Instituto Geológico de Buenos Aires CELO en el entonces y el interior clínico en esta manera así que es un encuentro de que la persona nos cumple cerca de la expresión de la muy buenos días muchísimas gracias por la invitación para mí son directas por ustedes aquí verán muchos amigos y espero en este corto tiempo poder ser más amigos y más relaciones y en estos 20 minutos que quiero compartir con ustedes han pasado a veces en la negociación laboral y sin tiempo con todos ustedes que estamos investigando y que no se viene en el futuro de la negociación laboral André Gena soy un exfutbolista centro delantero de la luz así que como código de un futbolista voy a felicitar a la roja hola, hola hola sufrí con un globo como se imagina para que no se sabía que tenía la calidad de la charla así cuando yo jugaba tu prevención tuve una comisión cerebral y antes de decir en ese momento entonces mi padre le decidió dejar la pelota y agarrar el libro si hubiera pasado hoy me hubieran dicho dejar el libro y agarrar la pelota hablemos un poquito de amor todos nosotros hemos asistido en los últimos años en el desarrollo de la profesión teníamos anticonceptivos nuevos a cada periodo de 8 o 10 años una nueva generación de anticonceptivos salir a cada 100% de 8 o 10 años no sé lo que está pasando aquí con ustedes pero ahora todos los años tenemos comunicaciones nuevas de anticonceptivos la vida tiene muy corta de temas nuevos anticonceptivos el punto es que cuando surge una nueva generación de anticonceptivos para los objetos no nos salen de acá la manera de ver lo que tenemos es una acumulación cada vez mayor de formas de anticoncepción y esto nos obliga a nosotros a conocer cada una de esas opciones para poder elegir el mejor anticonceptivo para cada otra esas son los momentos que vamos a ver en el artículo complejos en anticoncepción porque a veces están surgiendo más excepciones y más casos críticos pero bueno permítame contarles de dónde venimos dónde estamos obligados dónde vamos en primer lugar donde venimos en los últimos 50 años de la anticoncepción rural lo que se produjo desde aquella primera formación con 100 o 50 milagramos que tiene este año fue que lo que hicimos fue que lo que hicimos fue un ciflado tratando de mantener la efectividad y la eficacia pero por otro lado bajamos sobre estos abrazos y entonces hoy tenemos que ir a la violación entre 5, 30, 20 y 15 y es porque no pudimos bajar mucho más ahí inclusive hubo una presentación de 15 milagramos producían una obra de efectividad pero no fue un índice de espera pero tenían las creaciones de desangrado del plato desangrado lo que no es que ahí nos quedamos porque si bajamos más a 2 y el plato nos adaptamos a las advenciones del plato desangrado y el plato desangrado a los resultados por los mayores luego lo que hicimos es cambiar los objetarios y entonces al principio trabajamos con gestajes anti-antilogénicos y después nos fuimos a los estageros anti-antilogénicos cicloterona, dirocese blaupiranoja clurkingona y entonces virovisamos el tema de alfaios a la situación de beneficios extranjurais sobre la pia sobre el peso sobre el peso entonces nos fuimos de los antilogénicos a los anti-antilogénicos y ahora estamos yendo hacia los moderadores anti-antilogénicos como si es el caso de un registro que es una de las últimas sino vacilos y luego lo que se hizo en estos 50 años fue modificar el tema tratórico y aquí tenemos el tipo de 21-7 que cometió a la plena edad del siglo XXVIII días de la mujer, después a todas las pacientes en los siglos XXIV-XIV, para tener más fluctuaciones hormonales con el sistema de difamia perversal, y después los rangos extendidos, para las mujeres que no querían derivar, porque no tenían algunas sintomatologías médicas vinculadas con la metrósina, la neña, el sacerdote, el sol agusante, etc. Esto fue lo que pasó en los últimos 50 años. ¿Dónde estamos hoy? Bueno, los LAGS, los métodos de larga acción reversible, están cobrando cada vez más importancia que tenemos al CIU, el anillo vibrador, el anillo vibrador, el anillo vaginal, por lo cual ustedes tienen una grandísima experiencia. Les cuento que desde luego empezamos en nuestro centro investigar el anillo cuando se practiquen natural, ya está aprobado, de manera que esperamos en las próximas semanas comenzar con esta investigación. Los rangos del vídeo, pues ya es mejor que el tren, aunque los rangos del vídeo lo podemos hacer con cualquier otra preparación, eliminando los resegos, le agregamos el ácido fólico a los anticonceptivos, ¿cierto? Conocemos bastante de metafolín, con la idea de prevenir los estrellos de cierre de tuba natural, pero de acuerdo a las últimas investigaciones también del agro del polino, y algún artículo que ahí apareció también, de que quizás podría tener alguna acción sobre la discusión que no se le daba. De manera que todo un nuevo capítulo se va a identificar en el tema de acerofólico. Y quizás el último punto en introducirse hace un poquito tiempo, fue el estradiol en dos formaciones, los primeros tres, en la fórmula de múltiplefásico, y el estradiol en forma más básico junto con el manejero. Eso es quizás una de las formaciones más actuales en la anticonceptión hormonal que estén sin nosotros y ponemos dentro de la prueba de esto. Aquí quería mostrarles esto, si no tenemos tiempo. Quería mostrarles lo que viene, la evolución del radocentino, lo que se llama el objetivo de cojones estrogénicos, no con placebo, a por otro lado de los contadores selectivos de los receptores de la progesterona, que es el caso de un cristal, como anticonceptión de urgencias, que no es el desarrollo clínico, o sea, como esquema del 24-4, por otro lado de los virus de baja dosis, nos salen, con una regula que personalmente no me gusta mucho, que es el problema de oxígeno, pero sí quizás tiene la gran ventaja de ser la primera, en el primer examen que se está utilizando en anticonceptión hormonal, a hablar de, si podamos decirlo, y comentando a ustedes algunas de las investigaciones, tienen que estar en curso, en este momento, para creer que hay muchísimos trabajos en el caso. Así que en estos minutos, decidimos agregarnos un paseo por este tema. El último punto de la realización, con ninguna duda de anticonceptión hormonal oral, fue el extradiol. Para que nosotros trabajamos en hormonas, hace mucho tiempo, y yo también trabajo en hormonas antimaterio, el mismo paradigma de definir el extradiol para anticonceptión, el extradiol natural para que el material se rompe, y entonces ahora ya tenemos disponible el extradiol natural para anticonceptión. Pero, la verdad, que esta idea no era nada nuevo, porque en los primeros investigadores, cuando pensaban en los primeros anticonceptivos, estaban pensando en el extradiol, pero el gran problema que tenía el extradiol, que no se podía absorber, era inyectable, y no una ampera, inyectarse en una molla, y de manera que ellos se encontrán con el primer problema, que era la no absorción del extradiol. Y entonces surgió la primera solución, que fue agregar un grupo de chimino al extradiol, y de esta manera, se hizo activo por el oral, y entonces fue el extródromo que utilizamos a lo largo de cinco décadas de anticonceptión. Pero se hubo un problema, que empezó a aparecer hace poco tiempo, que es con el sentido de análisis, muy particular, es el tema del tromoporismo. Y entonces no podemos buscar nada dosis de prógeno para bajar dosis de tromoporismo. Las mujeres han cambiado, el estilo de vida ha cambiado, las formas, los trabajos, los cambios, los ciclos sociales, han hecho que empiezan a aparecer estudios acerca del tromoporismo, específicamente con el estudio extranjero. De manera que alguien pensó, ¿por qué no volvemos a aparecer el extradiol? Y entonces se van a decir otra vez, que el extradiol no tendrá como una bomba noción, entonces vamos a comentar el panaceo galérico, y esto es absorbible por el oral, con el extradiol improvisado, y ustedes se han visto una forma, una forma se fijan, que permite la absorción. De manera que ahí tenemos, ustedes tienen la comparativa entre el extradiol y el definido extranjero, pero el punto es, que tenemos un estrógeno mucho más saludable, un estrógeno mucho más suave, que nos puede proporcionar un buen rato de salud. Ahí está diciendo que el definido extranjero, un estrógeno que se metaboliza lentamente, que no crea un impacto hepático, porque el grupo de tímido inhibe el metabolismo, tiene una vida diálaga, y entonces esto tiene un impacto hepático distinto sobre la síntesis, de proteínas hepáticas y otros factores. En cambio, el extradiol es rápidamente metabolizado, y se transformaría en una forma más amigable, a nivel de la síntesis hipotéica, y por lo tanto, tenemos impactos sobre la población, sobre el metabolismo de la lactasia, a qué que fomente trabajos impulsos, que no son los marcadores sublocados bioquímicos, pero algunos están hablando acerca de SHBG, vamos a otro marcador, con la DPSA, y entonces todos estos marcadores podían inferir que quizás vamos a tener un mejor perfil, sobre el metabolismo, que con el extradión, no lo sabemos todavía, tenemos medicina basada, el EPSA, solo tenemos marcadores, pero estamos esperando, que tiene la potencia velativa, que el extradión 10 a 60 veces menos potente, en el extradivo, uno o dos miligramos, le trae una industria similar al efecto farmacológico, que 5 o 10 kilómetros del extradión, y aquí quizás tenemos variabilidad, de acuerdo a lo que tenemos el parómetro, una cosa se imagina, otra cosa es el endometrio, otra cosa se acaba de eso, pero la idea es un tipo que lo más arriba. Ahí tienen más diferencias, y quizás una de las cosas, para remarcar aquí, es que ustedes saben que el extradión, va todos sobre los receptores alfa y beta, y el extradión, solo dos sobre los receptores alfa, y el extradión, va todos sobre los receptores alfa y beta, y entonces tenemos una afinidad balanceada, por los receptores, y el deje menor condencia, menor ni la media, quizás si no se tenga la depasación superior. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, al respecto de 50 años, no se utilizó el extradión? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? Bueno, el punto está en que, se hicieron muchísimos estudios de fase 2 y de fase 3, con el tradicional, tratando de combinar los receptores que teníamos disponibles, de esos receptores, de estos receptores, el biobroquetre, y todos los receptores que teníamos, y el problema es que, entonces, se podía encontrar un patrón de saldados centrales con el extradión, porque, o teníamos una alta incidencia de saldados centrales, o teníamos una alta incidencia de saldados centrales, o teníamos una alta incidencia de saldados centrales, de manera que, hubo muchas complicaciones, para poder encontrar la variante, del concepción con el extradión natural. Y fíjense ustedes, en la primera formulación que tenemos, donde lo que es, un getágeno anti-anrogénico, y muy contente, sobre todo, que es decir, utilizado solo, para el extradión, para el extradión eutómico o estómico, aún, no sólo sabemos que tenemos un básico, sino que tenemos que trabajar, con el tema de la diversificación dinámica, variando la diversificación de estómicos, y de lo que es, a lo largo del siglo, va a tener un buen lado de saldados centrales. El problema estaba en el extradión, que estaba en el extradión muy estable, y el extradión no, porque, justamente, el extradión, como ustedes en este gráfico, el extradión, no suprimido, porque, básicamente, la incidencia de beta-oxiteroides de hidrogenasa, transforma, rápidamente, el extradión electrónico, el extradión electrónico, así es un electrónico más leve, y generando un hipote, o un sacerdote. Y hasta que, buscando nuevos getágenos, y se acuerdan que les hablaba de los antrogénicos, y después les hablaba de los antrogénicos, y los antrogénicos, y los antrogénicos, un getágeno, un getágeno, un getágeno, un getágeno, muy interesante, un getágeno, con moderada acción antrogénica, del grado de la visita menor, con las características, ahí ustedes tienen la clasificación, y se va a hacer la clasificación bioquímica, no para que el argumento, lo que está haciendo mañana, para mostrarles, es el que más me gusta a mí, porque más allá de la, de la estructura química, me gusta pensar en el getágeno, de acuerdo a absorción antrogénica, o antrogénica, y ustedes pueden verlo aún no, porque en teoría del grado, que sea antrogénico, y entonces la estructura química, aún no tiene mucho que ver con la acción antrogénica, pero bueno, ustedes ahí tienen la clasificación, y este es un getágeno, que nos permitió, asociar con el estadio, y generalmente, porque tiene, una potente, que tiene la clasificación bioquímica, y esto es, efecto antrogénico, por el lado, una medicina, no tiene la clasificación antrogénica, y sin la clasificación antrogénica, y sin la clasificación antrogénica, y sin la clasificación antrogénica, con efecto neutral, y con la larga vida, de los procesos. Entonces aquí, quizás con esta acción, de la larga vida, y de efecto neutral, la reconstrucción, que es un tema muy interesante, para que, en la clasificación, y por lo tanto, y aquí quizás, este es el secreto, que es todo lo que está aquí, que se tribunan, a veces siempre, y luego, la división española, nos permitió desarrollar, un antrogénico, a monargar, con estradiol, y con estradiol, De manera que ahí, entonces ahí tenemos, las dos informaciones, que hoy os ponemos, que son excelentes. Una, obviamente, es antrogénico, como es el diaprés, y otra, que es antrogénico, como se llama, pero quizás, y fue, que la base más importante, en la diversión de antrogénico, de la clasificación antrogénica. Permítanme, antes de unos minutos, a buscarle, a la mejor participación clínica, el lugar donde nosotros trabajamos, fue el centro de los dos, en el mundo, en investigación del antrogénico, y estadiol, y hace 20 años, que trabajamos, para con estas combinaciones, y me pareció interesante, mostrarles algunas cosas, desde el estudio SAMPA, Usted sabe que hay dos estudios, estudios Rumba, y estudios SAMPA, para nosotros, los estudios Rumba, estos son los soldados, del estudio SAMPA, y los estudios gemelos. Este es el ámbito rango de edad, y el ámbito rango de masa corporal, y la información que sale. No les voy a mostrar a nosotros, que está en el estudio, porque ustedes ya lo conocen, pero sí tener en cuenta, este tema, que es el mayor desagrado, y esto sí es importante, porque, lo que hemos desagrado con el exterior, tenemos que hacer una buena consejería, en la paciencia que vamos a utilizar. Estos estudios clínicos, tanto el genoques, como el no-gettural, fueron nuestros pacientes, que durante los últimos seis meses, no utilizaban ningún tipo, de anticoncepción hormonal corporal. Y, aparte de desagrado, durante los primeros meses, no van a ser desagrado en los resultados, de investigación clínica. Ustedes van a ver acá, desagrados escasos, neurales, o cualquiera de las dos formulaciones, pero esto no se ve, cuando ustedes pasan de hacer el cambio, de un extradión, a un extradión, a un extradión. Me parece que, el conseje, la consejería, en la discusión, es muy importante, para estar pensando, que cuando yo estoy cambiando, por alguna razón, definir el extradión, el extradión, tengo que, al final de la paciencia, que durante los primeros meses, va a tener algún, algún tema de sangrado, y regular. El tema del acné, es distinto, si hablamos de partir de las dos formulaciones, aquí lo que es, es un detalle más heterogénico, y tiene mejor acción, sobre el acné, el nómada, que es moderadamente heterogénico. En este caso, lo comparamos con Dolopi, que también pertenece al mismo grupo, y no tenemos cambios, en el peso, y en la calidad de vida, en las formas de conclusión, que nosotros tuvimos, en el último trabajo que hicimos, un buen control de efectividad, que lo tenemos, con cualquiera de las combinaciones. Y ahora, estamos tratando, de hacer trabajos de investigación clínica, acerca de sexualidad, y anticoncepción moderna. Y yo sé que, esto es un campo muy difícil, porque la sexualidad, no solamente depende de las hormonas, sino depende de otro o dos de factores. Pero vamos a iniciar, el trabajo de investigación clínica, con cetágenos antiatrogénicos, con cetágenos antiatrogénicos, y como de las alternativas heterogénicas. Lo mismo con los estilos metabólicos, esto es equiparable, a todo lo que tenemos con el estadio, natural, con el paragrafo del estadio, tenemos menos impacto, a nivel del metabolismo, y creo que esto, es un punto que tenemos que tener en cuenta, en la dirección de la anticoncepción moderna. En este caso, existen líquidos, carbohidratos, y factores de metastasia, al igual que los factores, de la retina sanativa, y del SHBG, con un tema muy controvertido, porque vemos, hasta ahora, que se está opinando, que cuanto más aumenta del SHBG, tenemos mayor cantidad de fronflexidad, y esto puede ser un predictor de promovir. Los estudios metabólicos, por el estadio, han avanzado, que tenemos menos impacto, a nivel lipídico, y otros, a nivel de la anticoncepción, a nivel de la anticoncepción, tenemos menos impacto, a nivel de los carbohidratos, y tenemos mismo impacto sobre la población. El tema de la población, es un tema muy complicado, es un tema de la anticoncepción, y dice para resolver este cuadro, para basear los efectos antipobulatorios y intropobulatorios, y el estadio natural, tiene un mejor impacto, como les contaba, porque tiene, por ejemplo, más amigables sobre el dígame, sobre la síntesis de proteína, y ustedes pueden ver, como en estas combinaciones, tenemos un quizazo mejor resultado, sobre la anticoncepción. No tenemos resultados, de decir, bastante evidencia, por ejemplo, solo tenemos marcadores bioquímicos, para mostrarles, ahora, seguramente en el próximo tiempo, tendremos, espero que tenemos, acerca de la distancia, quizás pueden presentarles, nuevos datos. Lo único que puedo presentar ahora, son marcadores bioquímicos, marcadores de ACE, HBG, PCR, y marcadores simáticos, pero no tenemos todavía, resuítica, del impacto, del cronoborismo. De manera que, esto es lo que estamos esperando. Otro punto conflictivo, en la que nos asoció, con el problema, es el tema, de la desina mineralósea. Ustedes, seguramente, habrán leído, muchísimos trabajos, acerca de que, para los adolescentes, no necesitamos, utilizar, dos componentes, con menor cantidad, del cliente exterior, sería, utilizar, los componentes, que tienen 30, o más, y no sería, bueno utilizar, aquellos que tienen 20, o que tienen 15. en este caso, por el exterior, el estudio de masa ósea, esto se hizo a pacientes, entre 20 y 35 años, se tomó ese subgrupo, y se comparó con el diablo rogestrel, y no tuvimos, hay cambios, en la densidad mineralósea, y en este caso, ustedes van a observar, que estamos marcando, que el Z-score, y no estamos tomando, que el T-score, porque el T-score, es un índice, que estamos tomando, en menopausia, en pacientes con menopausia, y tomamos el Z-score, en pacientes con menopausia, obviamente, de las mujeres, entre 20 y 35 años, y no hubo cambios, en la composición, de la densidad mineralósea, que van a pensar que, este es un aspecto, que nos gustaría profundizar, porque en estos casos, no hubo, no hubo cambio, en la densidad mineralósea, pero la pregunta es, si estas combinaciones, con el estadio hoy, permiten, el pico de masa ósea, es el órgano emergente, de hasta 35 años. De manera que, creo que esto es una de las cosas, que tenemos pendientes, para seguir profundizando, en la composición, por ejemplo, con el estadio, y ver si, no afecta la masa ósea, o si nos permite llegar, al máximo pico de masa ósea, al que esta paciente tiene. Hace poco tiempo, hace pocas semanas atrás, en el proceso, en el que está pasando, el dolor sin mutation, se reafirmó, el concepto, de que el pico de masa ósea, está determinado, en su gran mayoría, de forma genética, y que, otra otra parte, quizás su intención, está determinado, por las hormonas, por la actividad física, y por la dieta. De manera que, la parte genética, tiene muchísimo que ver, con el pico de masa ósea, y eso para nosotros, es un factor, no modificable. De manera que, deberíamos insistir, en una muy buena dieta, física, de los adolescentes, para que puedan llegar, a tener el máximo pico de masa ósea, y esperemos, a poder lograrlo. En esta última parte, de la presentación, en estos 8 minutos que me quedan, contarles a ustedes, dónde, dónde podría estar, el futuro, de la anticoncepción, en la que hay, en la que hay, incluida una cosa que no es, horario, pero quizás, lo podemos preguntar bien, en qué es lo que, va a venir, en los próximos años, qué es lo que estamos investigando, y sobre qué punto, se va a estar hablando. En primer lugar, la evolución del rango extendido. Y aquí tenemos, una discusión semántica, en donde nos vamos a dar, el menor de aclaro, y lo que yo les voy a contar, es sólo, no quiero saber, que no tienen por qué ser verdad, pero es lo que yo creo, y yo quisiera hacer, una diferenciación, entre el rango extendido, y los esquemas flex, pero el rango extendido, es cuando nosotros, tenemos un rango, ya rectificado, 84-7, por lo que ustedes quieran. En cambio, los flex, son equipas de anticoncepción, o por lo que yo creo, donde el paciente, puede determinar, cuáles, digamos así, los días, que serían los más complicados activos, y entonces, puede manejar, de manera flexible, su sitio, puede tener sitio de 28, de 35, de 47, de 81, o lo que quieran. Los esquemas flex, algunos creen que tienen que tener, dos condizados, no menos de 21 condizados activos, y no más de 7 días, de intervalo libre. Pero bueno, son algunas discusiones, pero aquí hay algo, que es muy interesante, y es que los esquemas, de regímenes dependidos, que ya tienen muchos años, que hace 40 años, que se estaban estudiando, los regímenes, la primera formulación, ustedes tienen ahí, fue un problema, que ustedes, los 50 a 30, de 91 días, con 87 activos, y 7 de paseo, y la idea era, tener una producción, de desagrado mensual, de número, para que la operación, no tenga síntomas, en el intervalo libre de hormona, y poder evitar los funcionales, y evitar desagrado, en las que ya no creen, que no necesitaban, algunos autores, piensan que es saltado, por acrimación, es artificial, innecesario, y a veces, indeseado, como pacientes, con anemia, angiosis, con señal de disfuelco, corporal, etc, 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 y obviamente, los síntomas, se presentan, en el intervalo libre de hormona, como ustedes pueden ver ahí, la doctora Azula, que hizo el trabajo, de ver que lo que pasaba, con el intervalo libre, y obviamente, los síntomas, se presentaban, en el intervalo libre, y ahí ustedes pueden ver, como, en el intervalo libre, tanto con la cefalea, como con las mujeres sexuales, a lo largo plazo, en las pruebas sexuales, tienen tipos de síntomas, en este caso, obviamente, dolor perigano, el tema, la vegetación de líquido, o color perlado, la tensión comaria, y entonces, la idea fue, que estos síntomas, se producen por, fructoseancias hormonales, o por caída de hormona. En este momento, se está desarrollando, la evolución, de los datos extendidos, y en lugar de tener, 7 días de intervalo libre, sin hormonas, se está empezando, en la legalidad, de 10 microgramos, de definida estrada, y entonces, ustedes tienen ahí, esto que sería, un paso más, en los datos extendidos, y en lugar de que tengamos, 84 días, de activos y 7 días de placebo, podamos tener, 84 días, y 7 días, con 10 microgramos, de nivel estadio. A lo menos, en Argentina, no tenemos estadio de suelo, de manera que, no podemos fabricar, este esquema, así lo podemos hacer, con el estadio natural, porque nosotros tenemos, el estadio natural, en el mundo, 2 miligramos, de manera que, si ustedes quisieran hacer, un rato extendido, con el estadio, con puente estrogénico, con el estadio, lo podríamos hacer, pero que este producto, nosotros no tenemos, todavía disponible, en el mercado argentino, estimamos que el estadio, que no lo vamos a poder tener, sería, de evolución del rato extendido, algo que puede beneficiar, a muchas mujeres, que tienen problemas con la derivación. por otro lado, de un cristal, modulador selectivo, de los receptores, de la provincia de Perón, después, la anticoncepción de emergencia, tiene una alta afinidad, por los receptores, de la provincia de Perón, nosotros, no lo tuvimos disponible, en nuestro país, en Argentina, en alguna, todavía, no lo utilizó, esta vía, con más estudios, pero bueno, es uno de los avances, que tenemos, de indicación, esa anticoncepción de emergencia, y el punto es, que es un comprimido, de 30 gramos, y se puede tomar, hasta 190 horas, después del coito, o la versión sexual, en otro, no lo diría. Esto es, el trabajo de definición, de la puntura fulicular, por supuesto, esta paciente, en el artículo de fase 2, esta paciente, tenía ligadura covaria, y solo lo que se estaba buscando, era ver que pasaba, por la puntura fulicular, y esta sería, una relación común, porque el acetato, de un cristal, pero, posterior, la puntura fulicular, y de esta manera, que el cáncer, ahí que le tienen, comparado, con el levo registral, en cuanto a la división, y en cuanto a la efectividad, con la anticoncepción, de la cáncer. Para nosotros, es un tema, controvertido, ustedes ahí tienen, los efectos a plazos, son muy similares, y el punto es, que acción, que el acetato de un cristal, sobre el etnometrio, y si esto impide, la anilación, o la implantación. algunos estudios, entre ellos, algunos referentes, como el doctor Santos, que están de ustedes, estos autores, opinan, que si tuviera un mecanismo, de acción adicional, es decir, además de la ruptura fulicular, y perpendería, en la implantación, tendría, mayor efectividad, y hay fracasos, cuando el acetato de un cristal, y entonces, esto sería un método indirecto, que no afectaría la implantación. Ustedes saben que, sobre efectos, sobre el etnometrio, ustedes saben que, en este momento, una de las cosas, que se está criticando, es acentando un cristal, el esquema de 24-4, ya no, como anticoncepción de emergencia, sino, como un modulador selectivo, como un modulador selectivo, como un modulador, es uno de los estudios químicos, que está en la base. Ahí también, tenemos una gestión de barcadosis, hemos trabajado, también, con este proyecto, realmente, es muy interesante, obviamente, tienen menos control, sobre el salgado, del nervio normal, pero tienen una efectividad, y eso, es otra de las cosas, que van a venir, en la dimensión. Por otro lado, los CERN, los moduladores selectivos, de los sectores, de los estrógenos, como anticonceptivos, y aquí tenemos el caso, donde se llama oxifeno, clorofeno, rarooxifeno, glasofoxifeno, y en este caso, se buscó un CERN, que es el porno de oxifeno, y miren esto, que quizás hay que contar en el futuro, un CERN, que tiene acciones, antiestrogénicas, sobre el tamaño de mama, y que puede tener acciones extrogénicas, sobre la vagina, uso, hígado, sistema nervioso central, y ustedes ven como el porno de oxifeno, se parece mucho, a lo que sería un CERN ideal. En India, se desarrolló un anticonceptivo, de uso semanal, con el porno de oxifeno, tiene una forma de toma, muy compleja, un índice de PER, que todavía no es satisfactorio, uno por otro, otro por otro, y además, trabaja sobre la implantación, y tiene efecto, de la normalidad, de la adrenalina, que es lo que los CERN, tiene muchísimas contras, miren lo que ha pedido, de la inflación clínica, 6 mamas, en distintas formas, el mejor grupo, fue en grupo 4, pero la idea es que, quizás aquí, a partir del porno de oxifeno, se pueda seguir trabajando, en la búsqueda de anticonceptor, que combine, dos destrógenos, en un gestáculo, sino un modulador selectivo, por los sectores del destrógeno, con un modulador selectivo, en los sectores del destrógeno. Y con esto termino, porque se me queda un poquito de tiempo, un nuevo estrógeno, el S-ETRON, el E4, un estrógeno, un fetal, ustedes recuerden que nosotros, estamos hablando ahora con, E1 estrógeno, E2 estradión, E3 estriol, y ahora el S-ETRON, un E4, que tiene un perfil, muy parecido, al estribil estradión, y entonces, se está empezando, el 27 beta, en su forma de variar, con su forma de distanciar, y el S-ETRON, podría utilizarse, en contracepción, pero también, en terapia hormonal, de reemplazo, para la patrofia hormonal, para los cintos, y para los fibrosis. Y ya, hay algunos, en diseños experimentales, en animales de experimentación, que podrían tener, una muy buena efectividad, en la construcción hormonal, oral, en este momento, de manera tal que, se están buscando, los estudios de investigación, y esto es para contarles, que, en este momento, hay 575 estudios, de investigación, de muchas cosas. Fíjense, el S-ETRON, el S-ETRON, el S-ETRON, baroths de Deirdrodeo, anillos de 2001, nosotros, como les contamos, pasamos por este trabajo, estrellale al tratUm en tan Straw, 25 tubos de island speaking, gigas de droplus 300, de drooton y drosis sustan males anteriores, colomino y borrato, y, 5 miligramos, aliudando y lo CRITAL, o anticoncepción de emergencia, si no ha llegado bien el 4 o 4, anticonceptivos solares asociados a retrovirales, parches de neuroreceptores solos, hay un organismo medio exigente, bueno, y ahora el último trabajo que le contaba, estamos tratando de hacer el diseño en anticoncepción hormonal y oral, y ver qué pasa con la sexualidad. De manera que, bueno, se me terminaron los 30 minutos, y estos minutos, quizás, compartiendo con ustedes, solo un viaje un poco apresurado acerca de la actualización de la anticoncepción hormonal, con el desarrollo de nuevos petágenos, con el desarrollo de distrayor natural, con el desarrollo de nuevos esquemas, y quizás seguir investigando el efecto de moduladores selectivos de los sectores de la comunidad. Espero que les haya sido útil, muchísimas gracias a la guardia de tiempo y por su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias por la sesión muy interesante, muy acabada. A continuación, vamos a capturar totalmente el tema que tiene la última presentación de la sesión nominal. Como ya está en principio, hicimos el cambio de programa, vamos a invitar al señor Javier Huérrez, él es abogado, que se invita en temas tributarios, y en la dependencia de consultoría, secretaria de firmar el derecho, y en la dependencia de consultoría, y en la empresa que la persona. Y hoy día vamos a explicar un tema, a la parte importante que tiene un maestro transversal, que es el asunto de la reforma tributaria, que es el asunto de la organización. Buenas tardes a todos. Perdón, la organización. Y por la primera programma que exactamente ya que estábamos obligados con el proyecto inicialmente establecido. sin duda que estamos en un proceso de cambios a nivel legal el expositor anterior sector estaba hablando de cambios de nivel técnico en la manera que usted le inferia y en esta manera en la materia tributaria sin duda nos ofrecen a todos porque todos somos eventuales pagadores de impuestos desde que hacemos por algo comentaba que en la mañana se cambió así la forma por otro porque en ese concepto pasamos por el que recibimos somos eventualmente un pagador el último tiempo hice esta incertidumbre en el tema militar y la verdad es que a partir de el mes de marzo de 2012 estamos en una carrera, en una obra por modificar las reglas de carácter ciudadano y la verdad es que esa carrera tiene un poco perdido en que estamos en marzo los objetivos de acuerdo al mensaje de la ley de 1780 que se editó el 27 de septiembre de 2012 eran básicamente estos cuadros que usted encuentra en pantalla aumentando la carga tributaria con el fin de ciertos de financiamiento para algunas demandas sociales lograr una manera equitada de tributación y básicamente una reintimisión del ingreso introducir los mecanismos de ahorro de inversión a mi muy particular esto está lejos de la de seguridad y introducir no hay medidas de control a la evasión y a la edición y aquí es donde quizá en este último punto y en el primer donde todo nos hemos afectado cuando me voy a pagar más impuestos y cuando además estoy sujeto a un mucho mayor control desde el punto de vista del imposilio y el objeto de que me fiscaliza para decir en el servicio de autoritario esta reforma y ya regresando un poquito a lo que les cuento a ustedes ¿cierto? nos veía en este bien en esta realidad yo con lo que le digo ¿cierto? a mi vida todos los días estamos preguntando que estamos permanentemente en planativas y haciendo los cargos de contingencia tributaria de los consumidores y esto es la realidad esto es lo que pasa día a día en la calle estos son los problemas que como bien como yo como nuestros empleadores como los dueños por ejemplo de las empresas donde trabajamos en la que están dispuestos primero una realidad a nivel de fiscalización mucha dureza que hace aproximadamente de oro o cuatro años el servicio de autoritario emitió algunos programas de fiscalización que son dirigidos precisamente a la realidad donde usted trabaja a la realidad y medio básicamente se empezó a fiscalizar a ciertos grupos de autoritario por un tema cierto dentro de integración dentro de clínicas centros médicos centros de atención primaria luego se agotó esto y se empezó a fiscalizar básicamente temas de IVA en los centros médicos y los laboratorios y esto luego se asoció al clínico nosotros en los últimos dos a tres años hemos tenido al menos cinco procesos a cargo de fiscalización de clientes que tienen que ver con distintos programas de fiscalización que ha llevado el pico en relación al área de prestadores de salud y tercer punto que es sumamente relevante y aquí si les toca a todos ustedes como doctores es la fiscalización masiva a los tratos de prestación de servicios prácticamente todos sea completo de trabajo sea a través de un contrato de horario sea a través de un contrato de prestación de servicios de la humanidad de la sociedad estamos relacionados con un prestador médico y esta situación se ha fiscalizado muchísimo en un periodo a partir de estas fiscalizaciones por ejemplo se cuestionan formas de ocupar un post en un consulta médica se cuestionan formas de por ejemplo hacer un procedimiento ambulatorio en una clínica o en un laboratorio o en una consulta médica en un centro médico y ese continuamiento va a lo siguiente a que servicios luego de su funcionamiento le pasa a la orden mucho bien que determina la diferencia de cuánto que tiene que caer y eso es el conveniente de ahí con la particularidad de que si uno va a una oficina de servicios de proteínse o a otra un mismo mantenimiento en el sentido del fiscalizador puede tener todos los resultados durante el periodo luego también un desafío para entender cómo entidad eventualmente el pensado a esta calidad de hecho se suma una la mitad de realidad como país en materia ciudadana nosotros en los últimos 5 a 7 años hemos tenido cambios casi de la mano para ser representativos de la materia en carácter ciudadana en el 2009 nos quedamos y se quedó en el año para la gente en el año en el 2010 tuvimos reformas en laia en febrero previo al canemón 2017 y con posterioridad al mismo para la construcción del país en el 2012 la reforma del gobierno de salón piñera donde nos cambiaron desde la situación de la 9 pasando a las sociedades hasta el evento de la alegría y en la situación internacional y en el 2014 donde el catarismo el mega terremoto fue mayor que el del excelente para que construyan aquí empleamos las cosas y se le pregunta para ser un partido abogado y no tan distrítima ley en mi opinión se tuvo un camino abogado en este país el próximo de un próximo que no tiene gran asesoría no estamos acostumbrados a ganar gran asesoría y tampoco que somos un país que tiene una cultura tributaria demasiado rica ¿por qué? porque la cultura tributaria que existe en luego hay que compararán en año pasado es muy difícil porque luego si bien para más impuestos que nosotros la contratación que se ha puesto en calidad de servicios sociales es necesariamente mayor a nosotros entonces hablar de estos temas en un momento político porque la verdad se hacía bastante difícil yo creo que que tuvimos que desimplificado en vez de adeptos utilizaban cosas pero ahí y el 2016 que está por ahí cerro en el 2016 viene la popular universidad como reforma de la reforma que muchos de nosotros como asesores estamos tratando de adivinar hacia dónde va a salir la en este tenemos ciertos contactos tratamos de agarrar el teléfono tratamos de regalar información pero sinceramente la verdad es que estamos a la expectativa expectativa y la verdad es que se nos ha traducido en qué se nos ha traducido en pensar que el producto de este reporte algún impuesto más no pasa siempre pasa en primer lugar y dado la realidad de esta intervención creo que acá hay cosas que debemos tener presente y es que en este país antes existía en manera de durar es decir de forma sobre el fondo es decir los actos que los imprimientes realizaban y cada uno los organizaba en su forma jurídica primada por sobre el fondo sin embargo la introducción de estos artículos que ustedes ven acá apoyo tributarios para el país de cuatro quince cambiar ese paradigma y lo trajeron ¿cierto? desde una forma a un fondo sobre fondo que implica esto que hoy día el tipo de chica de haber excedido en el cuerpo del tema solo para efectos tributarios pueden recalificar y reinterpretar lo que los partidulares hacen civilmente o comercialmente es decir si usted realiza un contrato de donación con un tercer el servicio que puede decir que hay que impregnar mi donación yo creo que esto es una otra vez por lo tanto hoy día estamos en una situación de mayor exposición estas normas están en la parte de la esquina estas normas empiezan a regir el día primero de octubre de este año o sea hay que ver cómo van a funcionar ahora generalmente la Corte Suprema la Corte de las relaciones son más profetas que los consumientes por lo tanto cuando estas cosas empiecen a judicializar la situación que va a llegar sin duda lo más probable es que la Corte de Tienda hay más en el camino protegida la cuestión fiscal que desde el consumiente si es más lejos el mes pasado tenemos fallos de la Corte Suprema que ya realificó esto que han escuchado a lo mejor de la ya ni esta institución ilusión presupuación la ilusión la Corte Suprema ya dijo un mes que la ilusión hay que sufrir ilusión y la ilusión no la está aceptando porque hay motivos de abuso del derecho o ir contra la estructura de la ley sino así la ilusión que eso sí está aceptado por cuanto significaría pagar menos impuestos a la vez de los legales ejerciendo la acción que tiene el hecho es una ilusión que está una ley pero sí hay que tenerla presente ahora yo creo que esto va a dar algunas consecuencias como por ejemplo mayor publicación esta tiene una consecuencia ya desde el año pasado que es una mayor expresión donde se están generando los bancos que tienen este lugar y para los contribuyentes ¿no? ¿el implicancia es en qué? ¿en qué sentido? la gama de contratos que nosotros teníamos y de la forma de contratos que nosotros teníamos hoy día se están agotando a nosotros nos toca asesorar a prestadores de servicios médicos que contratan a ustedes o a sus sociedades o a sus ciertos ciudadanos emocionales como sea en el futuro y hoy día están todos a las porterías un poco y se están agotando además porque la gente está innovando por lo tanto hay muchos que están diciendo bueno hoy día no hago un contrato de arrendamiento a un sobre el serio sería que hoy hoy día la gente presenta que no pasadas un día prefiero que no haya pasado la gente o prefiero directamente ya conchal y eso es algo que está pasando ya así como hacemos los reyos una figura cultural que hay una sociedad una persona para dividir la carga posible para básicamente repartir el efecto que va a generarse en varias manos y así para cambiar la división hoy día vamos a ver un poquito más adelante que esa posibilidad también ha sido controlada también está objeto de digitalización y lo hace más aún cuando se vio la norma vio y el último punto quizás es más fin lo que se regulera el cuestionamiento por parte del servicio cultural interno del trabajo efectivo de la efectividad de la prestación del servicio y la igualidad de sal y volvando del acto principal este tema que el protocolo por el caso públicamente conocido está rebotando en muchos contribuyentes y hoy día estamos llamados a los asesores y más aún muchos contribuyentes afectados por esto y son ustedes a acreditar no solamente el costado no solamente la boleta factura sino que la efectividad del servicio es decir si yo gesté o no realmente el servicio y si lo gesté como lo gesté y yo debería que lo preste por lo tanto hoy día estamos en una situación de ser re dignos y como ser esto acto bien acto un punto de fin hasta la sensación todo sirve el día mañana para decir que en realidad la verdad cosa es y no estoy diciendo que no se haga escucharlo yo creo que si se hace pero cada vez vamos más requeridos y más solicitados para medir esa situación todos saben que el registro se elimina ¿cierto? a partir del 2017 este fondo que le da que se tiene en Chile se elimina pero escucharle esta es lo que establece el sistema de educación integrada del país de Chile no se es decir la empresa que va a la primera categoría sigue dándole el crédito al dueño de la empresa al socio o al señorita ¿cuál es la diferencia? la diferencia es la temporalidad y eso es lo que hace Talfo y por eso es que existen dos regiones ¿cierto? el famoso la docelada y la docelada la red más de la ¿qué le dicen? le dicen que en el año en que la empresa genera el día el socio o al señorita va a reconocer su habilidad en su lugar lo vemos y el tador se ve por otro lado establece la posibilidad de aplazar esa diputación por el socio auxilio y el impuesto que va a la empresa en un año ¿cierto? la va a reconocer el socio auxilio cuando se quiere materialmente la plata pero lo que le dice la ley es que a ese régimen lo voy a adquirir lo voy a adquirir porque va a la primera de la mayoría de la mayoría de la mayoría y además porque no le voy a adquirir todo el crédito en el punto de la mayoría es decir que te adelanto el impuesto que hizo la empresa no se lo trae en un segundo sino que solamente un 65% y es por esta falta de reconocimiento del total del impuesto que ha dado a la empresa que nosotros hemos escuchado si la carga tributaria va a llegar a 24 o 45% ahí está ahí está la explicación este es la situación que es profunda ¿va a directo a Lucía? sí va a directo a Lucía y va a directo a Lucía de manera un poco que quiere incierta ¿por qué? porque el empresario que tiene capitalizada su empresa pero que yo creo que yo soy hermano que es uno que tiene edificio no puede ser la parte del edificio que va a estar aquí acá en Chile los impuestos en el mundo los impuestos se van a cacha por lo tanto tiene que entrar sobre el banco orgánico no va a crecer si esto no va a crecer en fin en fin en todo caso la norma durante este año establece la posibilidad de pasear que existió un régimen de asidódeos en el cual puede parecer regular de la red histórica como la base del 32 o sea la tasa más grande de este país proyectada desde el año 75 menos que el 35% por lo tanto el carátero que el bolso en el año 32% parece no ser tan atractivo pero hay formas en que puede funcionar ¿qué pasa con el precio entre el 14A? que deberíamos entender un poco de qué es la edad el sistema de advención es el sistema de asignación de los con una tasa como el griego de 25% vale decir el socio accionista o comunero tiene que reconocer como ya en su patrimonio la totalidad o la opción que le toca sobre la renta de la empresa si la empresa tiene una renta imponible o una base de impuestos de primera de teoría débil y yo tengo los 50% de esa empresa los 500% se entiende que los llevé en ese mismo proceso y los llevo a mi cuenta final a mi cuenta de la renta ok aunque no haya seguido mi impuesto como se atribuye estas rentas ya pueden acordarse de los socios si no se acuerdan rige el texto de la sociedad ya es decir el socio o accionista puede decidir cómo se reparte lo que ya está pero si no hay nada el servicio va a estar lo que ya el frío además hay una enorme agregación que en medio de la zona no lo valía pero que se va dando la baja del privo ¿qué nos dice? si usted tiene una de esta renta aneguría en medio de una organización corporativa o todo para decir si usted tiene distintos regímenes sociales tiene que reconocer la renta de la de todo o sea las sociedades se continúan entre ellos y este es el sistema que va a venir a como les decía pueden haber actos en los cuales los socios establecen una lograda y la comunidad es cierto que ahí básicamente es el porcentaje que creen de la comunidad y no hay más no hay posibilidad de hacer pactos ni de prebantir las rentas por lo tanto todos los que tienen esa sociedad emocional para para dividir el impuesto con la persona no sé yo por la determinada de la teoría hay que jugarse esto esto es algo que está aquí en el 2016 donde las opciones hay que tomarlas en el 2016 estamos en una situación digamos que nos aleja un cierto va a ir mucho no porque la reforma de la reforma hace bien pero probablemente este sistema para sociedades de inversión personales o sociedades que tienen los servicios como ustedes o como muchos de ustedes pueden tener este sistema va a ser amigado en un 90% de valor y el que no se ve está es decir que está planezado para la empresa llamada por la línea para el grupo de otros ¿cierto? para aquellos que no le paten toda la utilidad las normas son menos reiterarías ¿ya? como se que luego tienen que mostrar a los computadores más computadores que te harían porque al reiterar el proceso es incompleto ¿ya? estamos hablando de que el registro que existía antes se igual igualmente los 4 por lo tanto el contador va a ser el mejor socio a partir de la próxima como les decía hay un castigo a la a la a la a la a la a la que es ya de un 25% es decir este sistema sale más caro en un inicio golpea la caja del negocio ¿ya? bien además además se castiga porque ese 26% de impuestos que yo adelanté no lo puedo usar como completo sino que puedo utilizar solamente el 65% a su y eso cuando se ve cuando el contribuyente persona o el socio o accionista va al banco con el chelicito y va a asuntar porque ¿qué es lo que dice la ley? la ley establece que se genera un débito por lo tanto lo que pagó la empresa ya lo pagó la empresa ¿es el socio o accionista el que tiene que usar la luna de su asilo para pagar ese 35% de inferencia que sí es el socio o accionista el que genera ese o ese 25% no en la empresa ¿ya? es importante recordar el problema ahora sí tuvimos cuidado de los inversionistas de la extranjera en los países con tratados en los tratados de la imposición ¿cierto? para el tratado de la imposición existe la famosa de la zona de Chile porque aquí en Chile tenemos un sistema de situación concreta que es un sistema integrado ¿cierto? de que el impuesto empresarial es ademanto del impuesto personal este sistema tiene que estar regulado por el tratado internacional porque lo que va a aparecer en el mundo es un sistema de este sistema ¿ya? entonces nosotros acá en la ley externa tenemos que decir ¿saben qué? a usted le va a salir un 25% si es un cual contratado no descarecer su calidad imposible por lo tanto ¿qué es lo que no tiene que pensar? tiene que ver a su esposa que es un cual contratado hoy día estamos tratando de utilizar el tratado en la reforma hay una norma para plantear o intentar tratar el tratamiento que no hay en Chile así como está la cosa yo le digo como en su autoridad le vamos a poner un cual en un chalado se queda aquí es bastante fácil ¿no? bien eh seguimos nosotros con los regímenes que se hay ¿ya? rentas presuntas rentas han encontrado por el adentro de distintos departamentos ¿ya? de inmuebles de bienes agrícolas ¿ya? esos bienes no caen en este en este organigrama de 14A 14B podrían tratar atribuir la rentación integral sigue jugando antes ¿y cómo jugaban antes? en el mismo ejercicio si usted diera una venta de respuesta la renguza en el mismo ejercicio es un logro de intercutar por eso es que no se me fijaron pero sigo con esta regla de adelantamiento de la tributación ¿ya? creo que nadie de la tránsula podría decir que es un tránsula si voy a tener que poder ir más pero voy a tener la renguza cuando uno reorganiza para los que tengan ese vector con interés empresarial la reorganización no tiene mayores efectos en este nuevo dinamá de aventura sino fusión o transforma dividida la empresa lo que tengo como registro histórico sigue la suerte de el resto del interno se y si lo pierdo pago en el de la organización el 25% por la totalidad de la tarjeta vendiente de tributación otra vez estamos adelantando que lo vivimos un ejemplo práctico ¿cuánto sale? al ejemplo se trató por una de la negociada 12B estamos hablando de una base imponible no un ingreso de una base imponible de 1.000 dólares si yo lo digo el impuesto en la categoría ¿cierto? tengo ya un mayor costo cierto en cara con el 12B de 20.000 dólares como el crédito ¿cierto? me lo hago parcial al impuesto que sumoniendo ¿cierto? una tasa máxima de 15% sería 250.000 dólares solamente le corresponden 176.000 por lo tanto la diferencia última línea entre un rey y otro es de 24.500 dólares base casi en 100% de la renta generada por lo tanto aquí nos está limitando aquí la renta es de interés vamos a 14A y ahí está la tasa efectiva un 44.45% que es lo que nosotros estamos proyectando como tasa máxima de impuestos de agres de tarias a el trans puso que lo asistieron como país para que los meninos para que el medicina porque está tirando alta ya ahí hay otros con la misma cifra 800% país comunero la diferencia es ser si tengo un empresario extranjero no obstante que para llevar su plata puede durar 10 años no obstante que el puesto adicional lo pueda y en países 5 medio volvemos a la diferencia casi de un negocio que es lo que debemos dar en consideración cuando tengo la decisión de la negociación que es lo que hemos estudiado desde la reactiva económica primero la caja para retener el 30% tengo el flujo para retener el 30% segundo la empresa que genera la venta tiene política de dinero si yo tengo una política de vento del 30% anual a lo mejor me comienza en el 14B el sistema bancal pero si yo me llevo toda la venta y no hay negocio la preyección de futura cómo va a generarse un futuro de negocio que proyección le veo a negocio y finalmente ¿soy reciente de un colectivo o que es una decisión hoy día hay muchos de un momento de sí estamos teniendo Perú Europa México bien ahora algunas construcciones para cerrar el nuevo sistema activa ahorro si lo activa el que diga lo contrario me parece que lo está desde el punto de vista de la ideología todo no sale de la ley simplemente para ciertos contribuyentes que funcionan en base a caja y garantizan toda su utilidad básicamente no les corpia mucho esta solución ¿ya? Sobre todo aquellos que están con tasa global bajo el 20% la desalistía cambia y sube bastante la tasa más en este país sube bastante 48 o 45 por ciento si me dan un minuto de una nena de otra ya estamos con un cliente japones que se iba a ir por el 14A porque le convenía y la empresa tenía una cooperación agresiva y política se llevaba a toda utilidad en el exceso sin embargo por lo que se moviera la reforma la reforma la va a retirar todo cero el sube hecho de la ambiencia de régimen hace que el 5% un digamos bueno que se sería el quero que tal vez aluse ese inversor que se acercé y decir que se hasta los intereses complejos no no lo de eso queda basado con la ret de historia que va a con la ret de nada en un par de situaciones temporales que están vigentes durante este año para ser sobre el frutoño la tengo pero el día de mañana la verdad es que no es muy claro porque la ley no es muy claro el sistema de imputación de la febrera ya salen de la febrera y 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 la febrera la febrera parece tan muy claro porque parece que hoy día el servicio colectivo está tratando de resolver y obviamente se no que sabe más de más y la necesidad del sistema y por este cambio de regla que genera en Chile para el contribuyente ese año sobre todo ahora cuando ya hemos señalado esto es lo que hemos generado y le va a gustar algo que no sabe lo que pero que uno si lo sabe porque la relación que viene con la legislatura en Chile el sistema está cambiando en Chile no que el primer ministro se le haya dicho no se le pasa que el disciplinario vaya a la gente no está cambiando porque el servicio colectivo no ha que en Chile no pudo hacer obligar que lo que sea ley con su sistema de de la ciudad y si se interpretaba en los mamí todos nosotros y vamos a ir un auto por lo tanto estamos haciendo las cosas bien legalmente en el tema del de la voz en el tema de la voz al parecer hay algo que nos tiene por ir a de estar de la voz pero lo que vamos a adelante bien muchas gracias gracias Gracias.